A consideración que estimo importante hacerla, conozco al doctor Montesí hace 36 años, más o menos. Y es importante que lo diga porque ha tenido una actividad interesantísima en el juzgado de San Francisco cuando le tocó su blogar. Y es importante esta oportunidad que le da el Estado y me parece que la propuesta viene como anillo al dedo porque conoce la jurisdicción, tuvo un trabajo acertado, inteligente y muy esmerado en un lugar muy complicado. Un lugar complejo, delicado, lo han descrito algunos candidatos magistrados, es un lugar complejo, por eso me hago eco de esta idea, no es Santa Fe, no es Rosario, es la zona y necesitamos jueces que conozcan la jurisdicción, que conozcan de qué se trata, que se involucren en esto el doctor Montesí. Y lo digo, ¿por qué lo digo? Porque quiero que quede constancia. Tengo más de 35 años en el ejercicio de la profesión activa, no me involucro ni personal, ni política, ni sentimentalmente con ningún magistrado, pero sí cuando encuentro calidades y cualidades, así como las critico, me gusta resaltarlas. Creo que en mejores manos no puede estar el juzgado de San Francisco, no hace falta, es un reclamo de la jurisdicción, a esa zona le hace falta un juez federal y creo que el doctor Montesí va a ocupar con categoría ese lugar. Así que quería dejar constancia de mi opinión. Gracias, doctor.